La espondilosis deformante es un proceso degenerativo que afecta a la columna vertebral de los perros, caracterizado por la formación de unos sobrecrecimientos óseos en la parte inferior y lateral de las vértebras. Generalmente aparecen perros de edad avanzada, aunque puede afectar a perros más jóvenes cuando sufren algún proceso que genera inestabilidad a nivel de la columna vertebral. La espondilosis o espondilosis deformante es una enfermedad degenerativa y de desarrollo lento que afecta a la columna vertebral de los perros. Se trata de un proceso no infeccioso ni inflamatorio que se caracteriza por la aparición de unos sobrecrecimientos óseos. También llamado osteofitos, en la parte inferior y lateral de las vértebras, se presentan como respuesta al envejecimiento o a la inestabilidad espinal. Aunque se puede producir a lo largo de toda la columna vertebral, lo más frecuente es que se produzca a nivel torácico, lumbar o lumbosacro. Aunque la etiología de la espondilosis deformante no está bien definida, su origen parece estar relacionado con el envejecimiento y la inestabilidad espinal. Con la edad, los tejidos blandos encargados de estabilizar la columna vertebral degeneran y pierden elasticidad, produciéndose en consecuencia una inestabilidad a nivel espinal. Lo mismo ocurre cuando se producen microtraumatismos repetidos, alteraciones en la marcha, o sea las cojeras, presión continua sobre las articulaciones vertebrales o sobrepeso. Al ser todas ellas situaciones que producen un exceso de tensión en la columna vertebral, en cualquier caso, el organismo responde creando estas formaciones óseas que unen unas vértebras a otras para contrarrestar la inestabilidad espinal. En este punto cabe mencionar los distintos factores que predisponen a la aparición de la espondilosis deformante canina. La edad El número de lesiones se duplica en perros adultos y se triplica en los perros geriátricos, en comparación con los jóvenes. No obstante, aunque la edad avanzada sea un factor favorable para la aparición de espondilosis, no es del todo decisivo, dado que también es posible detectarla en perros jóvenes. El trabajo Las razas de trabajo o deportistas se ven más frecuentemente afectadas por la espondilosis deformante. El tamaño Las razas grandes y pesadas también están más predispuestas a sufrir este tipo de lesiones. Y la castración Aparentemente, la prevalencia de estas lesiones es mayor en los perros castrados que en los enteros. Normalmente se considera que un perro ha alcanzado la vejez a partir de los 8 años de edad, sin embargo, no todos, la gran mayoría de los perros con espondilosis no presentan sintomatología asociada, es decir, se mantienen asintomáticos. De hecho, en muchas ocasiones, la espondilosis se diagnostica como un hallazgo incidental al realizar un estudio radiográfico de la columna por algún motivo. Cabe mencionar que, aunque estos crecimientos óseos sean muy grandes, no suelen invadir el canal vertebral y por ello no producen comprensión medular. Sin embargo, cuando las formaciones óseas se localizan a nivel lateral, pueden llegar a comprimir las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral, lo cual sí que puede originar signos clínicos como El dolor, que se manifiesta con posturas antiálgicas, que son posturas para aliviar el dolor o rechazan el movimiento. También suelen mostrar dolor a la palpación en la salida de las raíces nerviosas. También la rigidez, la debilidad en el tercio posterior y la cojera. La espondilosis canina se conoce por diversos nombres. La espondilosis deformante, espondilosis reumatoide, espondilosis osificante, espondilosis anquilosante, artritis hipertrófica degenerativa y enfermedad lumbosacra degenerativa del perro. No obstante, todos estos términos se refieren a la misma patología. Es decir, son distintas formas de referirse al mismo proceso. El diagnóstico de espondilosis deformante canina es sencillo y se realiza por medio de radiografía. No obstante, es importante incluir un examen neurológico completo dentro del protocolo diagnóstico para poder detectar posibles daños neurológicos producidos por la espondilosis. En la exploración radiográfica, la espondilosis se observa en forma de protrusiones osteófitos del borde inferior de las vértebras hacia los extremos anterior y posterior de las vértebras adyacentes. A medida que progresa, adquiere un aspecto en forma de gancho que comúnmente recibe el nombre de pico del oro. En los casos más avanzados, se llega a formar un puente que une los cuerpos de las vértebras a nivel ventral. Cuando únicamente se observa un osteófito aislado en una vértebra, se suele hablar de espondiloartrosis canina. Ante este tipo de lesiones, es importante realizar un diagnóstico diferencial con otros procesos que también cursan con la formación de hueso nuevo. La espondilosis es un proceso degenerativo para el que no existe un tratamiento curativo. Aunque por lo general los perros con estas lesiones no presentan sintomatología y no requieren ningún tratamiento específico. No obstante, en los pacientes que presentan sintomatología es importante instaurar un tratamiento para aliviar el dolor o los signos neurológicos asociados a la espondilosis. El manejo terapéutico de estos pacientes puede incluir analgesia, tratamiento quirúrgico, condroprotectores, programas de rehabilitación y manejo dietético.